Es el mismo, es el mismo streamer Ah mira, estás streameando Hola Tipe, ¿cómo estás? Quiero decirte que me gusta mucho tu contenido de YouTube Y me vine para los streams Pará, será un poco de lordo, será un poco de lordo Gracias, Pri Bueno, me toca hablar Para darles un poco de contexto, básicamente me encontraba en stream Como hago todos los días en Twitch a las 8 de la tarde Y andaba ahí, nada, haciendo boludeces Ah, le pusiste salsa blanca, obvio A mí no va mal Mira gente, me subestimaste Esto es un pene A ver si enfocas Sí, obvio Pero está como la texturita de mi Está muy rico Le gusta el peto Mientras que a su vez estaba participando en un evento de sprint Este evento, que estaba en su servidor de Discord Consistía en memes, memes de la comunidad Dentro de ese canal repleto de videos, imágenes y edits Aparecí yo Ese Ese video de mierda es lo que me hizo ganar el evento Igual antes de enviar ese clip estaba entre otros varios Como por ejemplo Porque yo en el evento este de Ay, qué cabeza de mierda Pero dije Ya fue, que sea lo que Dios quiera Y le mandé Spring me dio el premio de 100 dólares Que igual me lo terminó dando en bits Que Twitch, bueno, me dio como que me cago plata ahí de por medio Pero me chupa un huevo la plata Total soy un nene que vivo con papá y mamá Así que no me cambia mucho Lo que sí me la sube es haber hecho reír a uno de los pros de Argentina Bueno, después de Messi Así que nada, le voy a dejar acá con el video completo Y nada, diviértanse, loco Yo creo que este clip es el mejor del mes, amigo Este clip, este video, amigo Es buenísimo, amigo ¿Cuál es tu meme favorito tuyo? Amigo, yo creo que esta es top fotos mías, amigo Yo creo que esta es top fotos mías, amigo Yo fuera de la joda Creo que esta es top No tengo No me está viendo nada Tengo a tres viewers Alí, vení ¿Qué te reír? La concha de tu madre Ah, eeuh Pará Hacen un favor ¿Puedes Deletrear el abeciario con eructos? La vocales, bueno Hacé las vocales con eructos Se escuchó para poder a limpiar Las abejas Las abejas Ah, soy Soy un chico inteligente del Minecraft No sé si me hubiera gustado igual subir ese Justo ese clip, no sé Porque tenía que subir un clip Y yo no sabía cuál es el mejor clip que tengo Vamos a empezar a eliminar A ver, voy a eliminar de acá Este vamos a sacarlo Este para mí no va Boom, eliminar Listo Ok, a ver De los que quedaron La verdad que no vi uno Así como Bueno, este está bastante piola en realidad Hello Hello, my name is Spring I'm from Argentina The World Cup champion And I play so much Minecraft Este está bueno, boludo Este está bueno Este me gustó Este Está bueno O sea, está bueno el dibujo también Hay que decir la posta Este está bueno ¿Sabes por qué no la pones? ¿Qué mob pone ahí dos Minecraft en la 1.15? Las abejas Soy un chico inteligente del Minecraft Este está bueno Este está muy bueno, boludo Tipo, la combinación de los dos videos es buenísimo Encima, tipo, que esté de fondo La canción de Bruno Mars, boludo No, no sé, amigo No sé dónde está, boludo No sé dónde está Qué paja, boludo Que después tengo uno con mi viejo yendo en el auto Me puso en la puli Y yo estás ganando Me puso en la puli Estoy ganando ¿Te imaginas, amigo? ¿Quién gana? ¡Eh! ¡Me voy ganando! ¡Me voy ganando el chico inteligente del Minecraft! ¡Vamos a ganar la puli, loco! ¡Dale! ¡Son 100 dólares! ¡Jodeme! ¿Es el mismo streamer? Ah, mirá, estás streameando Se lo merece, el pibe Se lo merece ¡Me lo merezco! Es el mismo streamer ¡Ay, no! Actuamos normal Ah, mirá, estás viendo reaccionar, boludo Eh, bueno, nada Básicamente eso Así que nada, boludo Nada, eso, locura Nada, no voy a poner nada, amigo Bueno, eh, amigo Me puso ganas para Minecraft Viene el clip y... ¡Ja, ja, ja! Ya está, ganó él, boludo Le voy a dar 10.000 bits ahí de una, boludo Le doy el premio ahora Ya está, boludo Hola, Kiki, ¿cómo estás? Quiero decirte que me gusta mucho Tu contenido de YouTube Y me vine para los... Suena un poco el orto Suena un poquito el orto De nada, capo De nada Gracias, amigo Por los... Por los... Ah, 10.000 bits Ah, tranqui Eh, 100 dólares Era el premio Muy amable, amigo De nada, loco De nada Gracias, aguacho Ay, estoy re nervioso Bueno, no No estoy nervioso, en realidad O sea, sí, un poquito Pero como que estoy nervioso por dentro ¿Me entendés? Gracias a todos por los followers, amigo Muchas gracias, boludo ¡Qué carajos! Ay, pará No, pará No puedo agradecer a ninguno A mí, no llego Gracias, Asila Afra, Milia A Julia A Juan A Julia Ay, no Julia A Fran A Sol A Gabriela A...